Yo voy a ver panorama Ah, ya no se puede entrar Claro que si, yo me monté Uh, mira Naruto ahí Me pusieron con Checo Oh, pero mira, es el robot ¿Qué? ¡Es el robot! Mira lo que tú querías Sistema de armas preparado Despejad las rocas del camino No me da la camión de line Ahora de... Oh, sí No, yo la estoy rompiendo ¿Qué pasa? La arma se recalienta muy rápido Dele a la nave, dele a la nave Vamos allá Hoy yo soy yo que estoy manejando Yo soy yo Gaja, está bien ¿Tú quieres ver? No, pero la isla después no se ve más grande Que lo que debería de ser Porque el RD se ve chiquitica De de arriba Y la isla después no aparece De la mitad del mundo No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Despejad el camino y os guiaré hasta allí Oye, leyenda Pensaba que te encargabas tú Sí, sí Nada de lo que no podamos encargarnos En cuanto sepamos cómo hacerlo Nos encargamos Eso mismo Eh, diablo Nosotros llegamos de la luna Para matar a terrestres Sí, esos son los invasores A la madre Eso, así se veía el tipo Cuando estaba vendiendo la madre Al, al vaina Al monstruo Así lo veía A las 10, a las 10 con láser Demonios Activad el rompecorazones A la E, a la E, a la E Un golpe perfecho Aminante y radicadas A la madre Déjame ver algo Yo, yo veo la mira de ustedes Yo la veo A la E, a la E, a la E A la E, a la E A la E, a la E A la E O sea, los misiles Nos van a matar A puntería Madre mía What the fuck Y el plan de ello Era destruir una flota Con un calabot Qué maldito plan era este El plan de la que ha visto en mi vida ¿Me recibes? Salvo, pero si tú estás manejando a robots Porque tenemos que ir volando Es que el guion decía que teníamos que morir aquí, loco No iremos a ninguna parte si no los reparamos Tranquilo, sé quién se puede encargar Es el momento de lucirte con B Yo creo que ya son infiltrados en el agua Tiene la roca, malo, malo A la madre Oh, me trae un... ¡Mira! Un Strap Youth La banana Y que se va a curar con eso 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 Activa el sistema de recuperación de emergencia Que rompemos, capitán El escudo El colisionador se arregata Hemos eliminado los escudos El colisionador es vulnerable Vamos de camino Ahora sí, dañad el colisionador Ahí, ahí, ahí La puerta se va a activar Oh, shit Hoja de luz activada Oh, shit Podemos salir la hoja Dejadme los dirigibles Centraos en las tropas terrestres Oye, era MVP de Bananín Oye, si Bananín Estuviéramos muertos ahora mismo Hemos eliminado a todas las tropas enemigas Es nuestra ocasión Activad el impacto de hoja La E, la E, la E, la E Aguantad Oh, shit No, no, no No, no No, no Puedes oírme No ¿Hay alguien herido? No Venga Vamos aquí, vamos Oye, pero yo necesito roca Slow no le hace ninguna gracia vernos aquí ¡La anima! Oh, shit Y tiene un tenque Así que Vayámonos Agachados Y necesito roca, papá Nesi, para usted Para que no se despegue Pero dame una arma, Nesi, gracias Y un escal que me da Amo, no recaiga la policía No recaiga, Amo ¿Quiénes van a encontrar? 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 Y el que guarda la bala Así ahora recaigo, ahora Después de 30 años ¡Tú, cubrense! ¿Cuántas fotos? ¿Los hechos son de 40 de daño? ¿Qué fue? ¿Te lo llevo? ¡Pero la roca! ¡Ay, iba a ir por la roca, bueno! ¡Se acabó todo! ¡Tú, indes! ¡Yo iba a decir, ¿qué pasó? Mantened las distancias, a menos que queráis acabar donde sea eso. ¡De marcha! ¡Y aquí no se van a ir hasta que eliminemos todas las amigas! ¡Eliminadlos! ¡Aire! ¡Oh, chero, bueno, vos primero! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Corran, corran! ¡Wow, con una caja de trillón de los dos! ¡Vamos, George! ¡Uy, uy! ¡Cuántas fotos que está, Gord! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡Obi-1! ¡Sí, Obi-Wan contra Vaina! ¡Contra Diverton! ¡60% en aumento! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ándenle a los de arriba! ¡Que se muera el perro! ¡No sabes cuándo recorribo! ¡Ahora sí recarga, LOL! ¡Pero me alegro de que estés aquí! ¡Por fin puedo terminar! ¡Pero cáliz de fe! ¡Uy! ¡A la madre, este tanque! ¡Conexión recuperada! ¡Recibido! ¡Jones, consigue el saldo de Dios! ¡Caro tanque, vamos a robánalo! ¡Espera, espera, espera! ¡No disparé! ¡En este modo no se puede correr rápido, ¿no? ¡Eso! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Ah! ¡Siempre tan dramático! ¡Tus últimas palabras, Jones! ¡Siempre tan dramático! ¡Pero ese robot de nosotros! ¡Jones! ¡Ah, ok, gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nosotros la matamos con el robot! ¡Ah! ¡Eso es el robot de nosotros! ¡Eso es el robot de nosotros! ¡Hola de nuevo, Paranigma! ¡Espero que ya todos nos revive esta! ¡Este punto! ¡Ehm! ¿Quién es esa? ¡El punto cero está centrado en Genou! ¡Es nuestra mejor opción para encontrarlo! ¡Vamos! ¡A la madre! ¡Ellos no lo piden! ¡Dime que yo no voy! ¡Yo voy, vela! ¡Esos cristales harán explotar el punto cero! ¡Destruidlos! ¡Lo dejaron, pues! ¡Los cristales del punto cero, ¿no? ¡¿A dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡Lo de arriba, lo de arriba! ¡El punto cero está casi al máximo! ¡Queda uno! ¡Ve y atrás, ve y atrás! ¡Eso es! ¡Diablo, me da un guionete! ¡Lo conseguimos! ¡Eso es que no va a tener una buena relación con la roca, güey! ¡Descuidado, Spokro! ¡Protégeme! ¡Estamos vivos, muchachos! ¡Estamos vivos! ¿No crees? ¡Veo la luz! ¡Oh, shit! ¡Yonesi y la roca! ¡Llegando al otro mundo! ¡Al nuevo mapa! ¡Protégeme! ¡Por qué la luz! ¡Ah! ¡Uuu! ¡Nuestro sacrificio valió la pena! ¡Protégeme! ¡Protégeme! ¡El nuevo mapa se viene! ¡Oh, oro! ¡Oh, oro! ¡Seguro así continuará! ¡Ah! ¡Ay, no me joda, güey! ¡Oh, oro! ¡La forma es clasic, oíste! ¡La forma es clasic! ¡Entonces me tiene alto ya! ¡La forma es clasic! ¡Ay, continuará! ¡No joda!